Estela es una mujer fría y calculadora. Para ella, vivir bien es lo más importante, aunque sea con el dinero de otros. Y su mejor negocio... Eres un gran hombre, Tomás. ...es casar a su hija con el yerno ideal. Estás vendiendo a tu hija. Pero hay un secreto que podría desplomar todos sus planes. Te juro que no voy a fallar. Esta vez la mato. Dama y Obrero, gran estreno. Lunes 24 a las 8, 7 Centro. Aquí en Telemundo.